Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 90 segundos del día de hoy. Voy con mi primer tema. El Tribunal Administrativo del Norte de Santander dio vía libre a la construcción del centro comercial Tenispar Plaza, previo cumplimiento de estudios que permitan la mitigación de la afectación ambiental. La sentencia verse en su parte fundamental sobre la obligatoriedad de hacer unos estudios que determinen realmente cuáles serían las obras de mitigación correspondientes al posible daño ambiental y paisajístico y deja en manos de la autoridad ambiental, como lo es Corponor, dicha labor. Una vez presentados dichos estudios, se socializarán y será levantada la suspensión de la obra. El balón está en manos ahora de Corponor, dejando claro que la obra sí puede ser realizada, pero con la compensación legal y proporcional que deba realizarse en materia ambiental y paisajística dentro del proyecto. Me gusta esta noticia porque se le da vía libre a un proyecto que está parqueado desde hace tres años. El escándalo por el montaje del parqueadero en el sector de La Parada El ejército nacional coadyuvará en preservar la seguridad en la ciudad de Cúcuta, sí o no. Ya mismo pueden ingresar a nuestro fanpage magazine en la mira, votar y dejar sus comentarios. Una de las reacciones sobre la decisión que tomó el alcalde de la ciudad de Cúcuta sobre la presencia del ejército nacional en las calles de la ciudad es la del ex concejal liberal Bachir Mirep, quien en un trino dice lo siguiente. Patrullar con el ejército a las calles de Cúcuta es inconstitucional, no es propio de un estado democrático esa situación. Los ejércitos se crean para garantizar la soberanía e independencia de los estados frente a otros estados, la función de orden público en las ciudades. Esto es lo que dice el ex concejal respecto al tema de moda en Cúcuta. En este segundo informe de la personera municipal de Ocaña, como personaje visible del mes, les contaremos tres actuaciones fundamentales que generaron noticia en dicha población. Sobre el tema de la expo, la personería fue clara al ordenar una vigilancia preventiva al proceso fallido de la entrega en concesión de los servicios públicos. La personería dejó saber que ni siquiera el municipio tenía un inventario claro de los bienes, evidenciándose un desorden total de parte del municipio de Ocaña. También la personera logró reversar la consultoría que en algún momento pensó contratar el municipio para hacer ese inventario de dichos bienes. En este caso, en particular, la personería ha sido un ente vigilante de los bienes públicos y en Ocaña se le reconoce ese proceder. Y finalmente, también se pueden destacar dos hechos de la personera Diana Carolina Martínez. Ellos son el crecimiento institucional que tienen a su cargo varios profesionales especializados y la alianza de todos los personeros del Catatumbo para atender todos los temas de esa neurálgica región. Todo este trabajo le dan a la personera de Ocaña el reconocimiento como funcionaria visible del mes. Y a propósito, ya en materia política, es muy probable que la personera le apueste a un cargo de elección popular que podría ser el Congreso de la República. Esperemos a ver qué pasa con este tema. Nos vemos la próxima semana. Buen día para todos.